Cero derrotas, dos empates, seis victorias por la vía del knockout, peleando en su casa, acá en Panamá, a José el Magnífico Núñez. Les presento a José Lloja, con un récord profesional de seis victorias, una derrota, cero empates, seis victorias por la vía del knockout. Desde Patsy, Sia, Chimaltenango, en Guatemala, Juan Manuel, el Toro, Mández. Los jueces para este combate serán el señor David Singh, Julio César Alvarado y Eliezer Pérez. El tercero en este tarimado será el señor Gustavo Padilla. Les cedemos el ring. Venga, señores. Recuerda la instrucción de que le diga el camerino, ¿ok? Choco los guantes y se acaban peleando, vamos. Bueno, ahí están las indicaciones, rápida y concisa. Bueno, ya habían dado en el camerino, así que... Ya todo listo. ¿Para refrescar solamente? Sí, solo para refrescar. José el Magnífico Núñez enfrentando a Juan Méndez Cian de Guatemala. Ocho asaltos. 135 libras. Fuera la campana y arranca la pelea. Vamos de inmediato al primer asalto. El Magnífico Núñez con la pantaloneta blanca y el cinturón en azul. Mientras que Juan Méndez Cian de Guatemala con la pantaloneta roja, con el cinturón en negro y franja en negro. Eso es lo que vemos a continuación. Este Magnífico también tiene su pantaloneta aquí. Este Magnífico adelante. Está bien identificado, vamos, muchachos. En este primer asalto, ahí, esa izquierda larga al cuerpo por parte de Núñez. Ahí bajando la guardia un poco el guatemalteco. Este primer asalto contra un magnífico Núñez que... ...sabe aprovechar las oportunidades. Eso se mantiene invicto en las líneas profesionales. Ahí trata el guatemalteco de meterse el golpe al cuerpo y responde con esa derecha. El Magnífico Núñez que... ...tiene 13 victorias, como te lo mencionas, y ya está haciendo su primera pelea del año. Sí, ahí conectó la cabeza por parte de Núñez. El único combate... Se quedó un poquito más bajo ese golpe de Núñez. Sí, el único combate para Núñez fue el año pasado, o el único que hizo el año pasado fue en septiembre ante Polo De Nier. ¿O De Nier Polo? Ganando por knockout técnico en seis asaltos. Sí, correcto. Se ganó ese combate a De Nier Polo en seis asaltos. El año pasado, el Magnífico... Ahí metió bien esa izquierda en forma de gancho. Ahora, golpe a la zona media por parte... Nuevamente la combinación por parte del panameño Magnífico Núñez. Mirando bien este mismo primer asalto. Ahí salió muy bien de la esquina. Esa esquina ahí. Usando muy bien esa... Esa combinación, golpes abajo y arriba por parte del panameño. Bien con esa izquierda nuevamente por parte de Núñez. Lo agarró bien ahí. ¡Buena! La izquierda a la cabeza, ahí como se la echó hacia atrás. Sí, golpe de poder aquí por parte del panameño. Y sin duda, dominando este primer asalto Núñez. Es uno de los mejores estilos de boxeo en los últimos años. De los mejores prospectos que ha salido este Núñez. Inclinando nuevamente para Núñez. Otra vez esta derecha. Ahora a la izquierda a la cabeza por parte de Núñez. Pasó bien, salvo. Otra vez vuelve a pasar este golpe. Núñez haciendo gala de su boxeo más técnico. Y lo tenemos enfrente de nosotros. A ambos muchachos. Ya se movieron un poco más hasta el centro de Rín. Pero muy buen movimiento por parte... Los movimientos por parte de Núñez. Velocidad de sus puños. Y se lleva para mí este primer asalto. Y el sonó la campana entonces indicando el final de este primer asalto. Y vuelve en la liga primera Tigo. Mira los reality show y más. Activa Panamon Plus en mi Tigo app. A 4.99 mensual en Tigo. Acción de lo que fue este primer asalto. Ahí veíamos al guatemalteco Juan Manuel Cian. Buscando abrir espacio en la guardia del panameño. Y cómo conectaba a la zona media. Ahí en la guardia del guatemalteco. Y esa izquierda que me entraba clarita al rostro del guatemalteco. Fallaba con la derecha del guatemalteco. Y ahí lo conectaban a él. Con la derecha. El panameño Núñez. Obviamente los colores azul, blanco y rojo en su pantaloneta. El guatemalteco Cian. Pantalón rojo con ribete y cinturón negro. Ángel Valdés. Y la acción del segundo asalto. Vamos entonces para el segundo asalto. Un asalto anterior. Ahí el primero. El panameño demostrando su dotes. Hay mayor técnica. En movimientos. Sobre Juan Méndez Cian. Se quedó corto el guatemalteco. Lo recibió ahí el panameño. Trata de arrincularlo pero no puede. Se le escapa rápidamente ahí el magnífico Núñez. Esta bonita combinación nuevamente. Esta izquierda está derecha arriba por parte de Núñez. Ahora el valiente el guatemalteco. Vá hacia adelante. Vá hacia adelante. Vá hacia adelante. A pesar de estar recibiendo esos golpes por parte de Núñez. Ahí sí ya lo alcanzó el guatemalteco. Pasando esos golpes ahí el panameño. Ahí se queda en esta esquina ahora. Ahora sí sale Núñez. Y mete entonces. Este operador de izquierda pero responde ahí con esta derecha por parte de guatemalteco. Aquí Núñez está tratando de emparejar las cosas entre los combates de Panamá. ¡Vinme! Lo empezó de izquierda y se fue a la lona. ¡Qué belleza lo empezó! Conectó ahí el magnífico Núñez y mandó a la lona a Mente Cian. ¡Qué belleza de golpe! Lo sorprendió. Y ahí nuevamente va por encima. Se lo conecta a la lona. Nuevamente la colombia. Está mal. En las condiciones. Se iba a meter ahí. Eso es todo. Eso es todo Gustavo Padilla. Y tiene el combate. ¡Qué manera de ganar aquí! De manera contundente. Impresionante la victoria de José el Magnífico Núñez. Bueno. Un primer combate en este 2023. Con muy buen resultado para el panameño. Venciendo por knockout. En apenas dos asaltos a Juan Manuel Cian. Que tenía seis triunfos todos por la vida del knockout. Una derrota. Ahora Núñez queda entonces con catorce triunfos. Siete de ellos por la vida del knockout. Y dos empates. Mantiene su invicto. Y consigue un importante triunfo aquí. De gran manera el panameño José el Magnífico Núñez. Yo quiero ver la repetición de ese golpe. ¡Qué belleza de golpe este operco! Vamos a ver la reiteración. De este segundo asalto. Ahí estaba abriendo. Ahí vamos a ver. Por ahí va a venir este golpe. Lo estaba abriendo. Ahí está. ¡Qué belleza! Le dobló la repetición.